¡Cámbiame las piedritas! ¡Dale! Si yo no puedo hacer caca limpia, vos tampoco. ¡Dale, Karen! ¡Cámbiame las piedritas! ¡Otra vez con la novela de la tarde, Karen! ¡Ponébrequimba! ¡Dejate de joder! ¡Ya lo vimos 80 veces! ¡Ponébrequimba! ¡Karen! ¡Ponébrequimba! ¡Ay, por Dios! ¡Mi humano duerme como morza! ¡Dale, humano! ¡Despertate! ¡Dale, Michi! ¡No habrá la cortina! ¡Vejá de joder! ¡Qué gato rompehuevo! ¿Cómo rompehuevo, ah? ¿Rompehuevo? Vas a ver cómo te cago el almohado. ¡Ay, pero qué ganas de tirar este vaso! ¡Ay, pero si lo tiro se va a romper y Karen se va a enojar! ¡No, pero se ve resistente! ¡Ay, aunque dice mad en China! ¡Ah, qué se va a romper! ¡Uy, se rompió! ¡Así que soy un rompehuevo, humano! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Así que soy rompehuevo! ¡El otro día me lo dijiste! ¡Tomá! ¡Ahí tenés tu rompehuevo! ¡Ahí tenés!